Muy buenas a todos y bienvenido de nuevo a un vídeo aquí en Mobile Gaming y volvemos a otro vídeo con Ateneon o Ateneon como se quiera pronunciar y vamos a tratar un poco la mecánica de combate ya que es una parte que es quizás la parte principal del juego y en el vídeo anterior pues lo vimos solamente de manera superficial ya que eran unas primeras impresiones vamos a primero a entender un poco la mecánica esencial como ya hemos visto en el otro vídeo Irin de Healer por ejemplo tiene la flecha de la izquierda ahí abajo lo que implica que ella va a atacar en esas dos direcciones o se va a defender de ataques o va a contar restar ataques que le vengan de esas dos direcciones esto es importante tenerlo en cuenta ahora Irin de Healer en el momento en el que entre al campo de batalla entra en un estado que se llama el Ready to Attack que lo que hace es atacar directamente en todas las direcciones es decir normalmente una unidad solamente se va esta unidad una vez que ya está en mesa solamente se va a defender o a atacar en la dirección siempre y cuando le entre en su zona de influencia una unidad nueva pero una vez que ya están ahí solamente ataca en esa dirección en cambio el primer turno en el que Irin de Healer entra ella tiene un estado que se llama Ready to Attack que lo que hace es atacar directamente en todas las direcciones posibles esto es muy importante porque hay mecánicas como el mover que permiten que el Ready to Attack se vuelva a reactivar lo que haría que si tenemos una criatura que tenga bastante fuerza y además ataque en varias direcciones podemos moverla a una posición que directamente podría digamos como atacar en ráfaga en todas sus direcciones y limpiar probablemente esa zona vamos a intentar verlo en una partida aunque es un poco difícil de replicar pero vamos a ver si puede quedar claro luego otro detalle a tener en cuenta es que las unidades aunque estén enfrentadas si dos unidades están enfrentadas pero no no se destruyen entre ellas no se van a volver a atacar eso también es importante tenerlo en cuenta solo existe un ataque digamos vamos a quedarnos con esta mano y vamos a ver vamos a vamos a crear esto mismo vamos a hacer esto al mismo aquí sencillamente pues para veis ahora mismo esta ruedito attack y atacaría aquí arriba y atacaría aquí en este primer turno a partir de este primer turno si el enemigo nos pone una aquí esta unidad solamente atacará a ella al final del turno y si nos pone una aquí solamente atacará a esta al final del turno pero no hará digamos si ya hay una aquí y mete una nueva no sé si me explico es decir que sólo va a atacar a la nueva no atacará a todas las que están en el rango vamos a vamos a ver si se da la situación bueno aquí estamos estamos en el punto ciego bien pero esto nos vale para una cosa y esta cosa es que esta unidad ya nos ha atacado y ya no nos va a volver a atacar eso es importante tenerlo en cuenta es decir para que esta unidad nos volviera a atacar tendremos que quitarla o alguna cosa así es decir ya se han atacado y a no ser que ésta volviera a atacar a leo no se vuelve no vuelven a enfrentarse entre ellas eso vamos a ver vamos a verlo por ejemplo sencillamente poniendo el elefante aquí el elefante se va a cargar se va a cargar a se va a cargar al wilboa y estas dos no se van a enfrentar entre ellas veis vamos a ver si se nos da la situación para poder ver bien un ruedito pack sí que yo creo que aquí se puede dar el caso bien aquí si os dais cuenta pues el elefante ha atacado porque ha lanzado una nueva unidad en su zona de influencia lo que ha sido lo que ha hecho ha sido básicamente atacar bien no podemos mostrar lo que yo quería mostrar específicamente pero vamos a poner alguna otra cosa es por aquí mismo sencillamente vamos a dejar que la partida avance sencillamente pues para a ver si se nos se nos pone el tablero de nuestra parte bien ahora mismo por ejemplo vamos a poner a cerbero y la diferencia como he visto antes es que se vea como he dicho antes es tarde entonces ahora lo que el cerbero va a hacer va a ser atacar a estas dos unidades además estas dos unidades como no tienen la flecha direccionada hacia él no van a no van a contrarrestar entonces directamente el cerbero va a hacer aquí una ráfaga y va básicamente a limpiar esto es importante tenerlo en cuenta porque insisto si si esto no fuera un ruedito tact si no acabamos de invocar la él atacaría solamente en una dirección que sería pues cuando has metido una unidad nueva o alguna cosa así veis limpiar más que crear un line lo que vamos a ver si podemos hacer bien ahora de nuevo vamos a quitarnos vamos a intentar quitarnos a leo que tiene aquí les vamos a hacer metiéndole a medio de la centauro es que va a aplicar el town entonces aquí una de las cosas importantes que también hay que tener en cuenta como he dicho antes es que por ejemplo estas dos ya no se van a volver a enfrentar esta ha atacado en cuanto ha entrado esta no se ha respondido porque la había dado un punto ciego y a partir de este momento estas dos ya no van a luchar más ahora mismo el único combate que se va a resolver aquí va a ser estos dos y estos dos donde nosotros vamos a destruir a leo y además nuestro golem centauro va a perder un punto de vida por el ataque de bueno va a perder cuatro de leo iba a perder uno por el yellow slime que está afectado por él por el town bueno veis fácil es decir realmente es es fácil de entender pero es un poco complicado de pillar todo porque el reújo para que lo veis por ahí puede llevar esta confusión en cuanto lo leáis lo más importante es vamos a dejar el tablero así lo más importante es lo siguiente todas las unidades que ahora mismo se encuentran en dentro del campo de batalla aunque estén con enemigos al lado no se van a atacar a no ser que estuvieran devolviendo un ataque y lo más importante es que la unidad ataca en todas sus direcciones siempre y cuando entra la primera vez la primera vez que entra una unidad ataca en todas las direcciones de sus flechas sino lo único que va a hacer va a ser responder ataques que le vengan desde alguna de esas flechas por supuesto siempre y cuando entre una unidad dentro de su área de acción por ejemplo si nosotros ponemos ponemos esta misma aquí de acuerdo aunque esta unidad ya estaba o ésta ya estaba perdón está ya estaba aquí si nosotros le ponemos ahora esta unidad aquí que ni siquiera le va a atacar a ella sus flechas van van hacia otro lado pues independientemente el bitter fighter si le va a atacar porque es una nueva carta que entra en su cena influencia pero no ataca todas apaga sólo a la nueva que le ha entrado ahí y existo lo de antes sólo van a ganar una vez pues más o menos espero que con esto haya quedado un pelín más claro que nada el combate porque insiste en que es un poco en reversado sobre todo en cuanto empecéis a ver cartas que permiten como digo habilitar el activar el crédito de ataque y ya digo que es algo una mecánica un pelín confusa pero sería rápido es decir realmente es fácil de entender por lo tanto podemos resumir esto en distintas en distintas por obviar olvidarnos por un momento de ruedito pack básicamente es en cuanto nosotros metemos una criatura esa criatura va a atacar en todas las direcciones de su flecha siempre y cuando tenga criaturas en esas flechas y a partir de ese momento solamente atacará en la dirección de donde reciba un ataque y por supuesto solamente atacará por modo por mutuo propio siempre y cuando le entre una nueva criatura dentro de su zona influencia ejemplo práctico si nosotros ponemos el singer aquí entonces va a atacar aquí va a atacar aquí aquí no hay nada así que no puede atacar y hacia arriba tampoco para atacar nada si lo pusiéramos aquí atacaría aquí aquí y aquí atacaría a todas a la vez infligiendo en cada uno de ellos donde está bueno realmente cero elegido una mala carta la verdad vamos a poner el esta carta de aquí si nosotros ponemos a grados la ponemos aquí va a atacar aquí y va a atacar aquí de hecho lo que va a hacer va a ser muy probablemente va a recibir tres puntos de daño del beat el vamos a hacerlo ya está va a recibir tres puntos de daño del beat el le va a meter seis puntos de daño del beat el le va a dos van a morir y va a sobrevivir el dragón bien ahora nuestro grado es de aquí ya como digo solamente va a atacar si le entrada una unidad enemiga dentro de su rango de influencia y que serían digan básicamente estas dos y sólo en ese momento esta criatura decidía atacar o a no ser que hubiera otra criatura que por lo que fuera entrar aquí y también se le estuvieran digamos respondiendo le estuviera contraatacando y básicamente yo creo que con eso más o menos cubrimos lo que explicó de que es fácil hay una vez a tener en cuenta es que la mecánica de mover reactiva el el ruedito attack es decir si nosotros usamos la mecánica de mover para coger agragos y ponerlo por ejemplo aquí si pudiéramos hacerlo atacaría aquí y aquí atacaría las dos porque habilitaría de nuevo el ruedito tacto eso también es importante tenerlo entonces espero que más o menos se haya quedado se haya quedado claro espero no haberlo liado demasiado pero más o menos así es como funciona el combate y recordar que el combate finaliza en un momento en el que obviamente ya se han enfrentado si sobreviven ya no vuelven a volver a enfrentarse es una persona es un detalle también muy importante en la cuenta así que lo dicho espero que me haya quedado muy confuso si ha quedado muy confuso me lo decís en los comentarios e intentaré a aclararlo así que aquí dejamos el vídeo y nos vemos en el próximo de un saludo